Siento un gran placer de que mi trabajo le dice algo a mucha gente y lo recuerda. Fernando Botero Angulo, nacido en Medellín, es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. A sus 90 años celebra su carrera artística rodeado de su arte y familia. Porque el arte es eso, hacer lo mismo que todo el mundo, pero en una forma distinta. En varios lugares del mundo, hace unos días comenzaron las celebraciones al maestro, como le dicen en el ámbito artístico. Ya que se encuentra en la plenitud de su obra y con ganas de seguir trabajando. Un artista, mientras más influencia se ha tenido en la vida, es más rico, es más lleno de posibilidades. La obra de Botero es amplia y destacada. Su carrera artística ha sido reconocida a nivel mundial por el singular manejo del volumen en sus personajes. Además temas políticos, culturales y sociales que caracterizan la región. Coleccionistas pagan millones de dólares por sus obras. Por ejemplo, su escultura Hombre a Caballo se vendió en una subasta de arte latinoamericano en Nueva York por 4,3 millones de dólares. Cristian Padilla, historiador de arte y experto en el trabajo de Fernando Botero, expresó. Botero, en ese sentido, tiene la importancia de continuar con unas ideas que surgieron desde un aspecto político, un aspecto cultural, una idea nacionalista de definirse, de identificarse y de generar unas diferencias entre lo que era el hombre occidental europeo y el hombre americano. Su hijo Botero sea que estará con sus hermanos Lina y Juan Carlos, celebrando el cumpleaños de su padre, Acota. Él está muy contento con las celebraciones que le van a hacer en Medellín y en otras ciudades del mundo. Está muy honrado con el afecto y la admiración de tantas personas alrededor del mundo. Y muy complacido de llegar a los 90 años con tanto reconocimiento. Además, Botero ha donado sus obras a instituciones artísticas y museos. La primera donación fue al Museo de Antioquia y, una de las más importantes, al Banco de la República de Colombia, con lo que se formó el Museo Botero. También en la Plaza Botero, en Medellín, se exhiben 23 esculturas que han contribuido a mejorar el espacio público. ¿Qué opina de las obras de Fernando Botero? ¡Gracias!